Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase en inglés, el día de hoy vamos a hacer el alfabeto de la I hasta la L, ok? Solamente cuatro detrás del alfabeto, ok? Bien, así que presta mucha atención para no te pierdas acerca de la pronunciación, ok? Antes de empezar la clase no se te olvide de tu cuidado personal, de los de mascarilla, el alcohol y el respectivo lavado de manos, ok? Bien, venimos acá. La I en inglés chicos se pronuncia I, ok? I, ok? Por ejemplo, ice cream, comienza con la I, ice cream, que significa el alfabeto, ok? El alfabeto, ok? Seguimos. Bien, venimos acá la J. La J se pronuncia J, ok? Por ejemplo, ice cream, ice cream, con la J, ok? Ice cream, que significa J, ok? Con la J, ok? Seguimos acá. La J se pronuncia K, ok? K, ok? Esto significa cometa. Con la J, con la J, con la J, ok? Con la J, ok? Con la J, ok? Con la J, ok? Ahora, la J, la pronuncia L es el, el, ok? El, ok? Acá por ejemplo, a ver, con la J empieza la J, ok? Con la J, y significa le, leo, 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 ok? A ver, vas a seguirme la pronuncia, ok? Repita conmigo. I, 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 J, 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 ok? K, 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 L, 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 ok? Bien, seguimos otra vez, L, 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 K, 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 J, 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 I, 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 ok? Ahora, esto, es un ejemplo, ok? De como empiezan algunas palabras en anglolesome I, 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 actrui, ¿o qué letra empieza es atrui? Con la I, que significa e? La J, que se usa un CD ahí, ¿o qué letra empieza us? Con la J, que significa jugo. Y acá, que se pronuncia Kate, Kate, ok, con la K, que significa K, cometa, ok, la L, que se pronuncia L, ok, a ver, Lion, ¿con qué letra piensa? Con la L, ok, que significa L, L, O, ok, chicos, Eso sería toda la clase del día de hoy, que veo la próxima semana, ok, la tarea está viniendo en tu práctica, ok, y nada, recuerden que no salga de cosas que no necesitan.